Saludos a todos mi nombre es Hernán Villalta y este es el canal de la Federación de Repúblicas Andinas este es el capítulo 6 de la serie que he titulado y si Magallanes llegaba al imperio Inca en la cual se habla de cómo hubiera cambiado la historia si Fernando de Magallanes hubiera llegado al imperio Inca más de 10 años antes de Francisco Pizarro en la descripción dejo un enlace a los capítulos anteriores ya no estoy haciendo resúmenes de los capítulos previos así es que es recomendable verlos antes de visualizar este antes de empezar les recuerdo dar me gusta el vídeo y suscribirse y unirse al grupo de la Federación de Repúblicas Andinas en Facebook los enlaces están en la descripción de este vídeo bien ahora empecemos Capítulo 6 Tahuantizuyo Kamachik y la gran reunión Magallanes ve una isla no la reconoce pero sabes que está cerca a las Molucas su destino pero junto a él no hay rastro de ningún hombre del Inca sólo lo acompañan algunos hispanos de su tripulación están por desembarcar a una batalla es contra un enemigo que él no reconoce son centenares o miles cuando empieza la batalla mantienen alejado al enemigo pero cuando sacaban las municiones estos les atacan sus flechas y lanzas empiezan a matarlos Magallanes ordena la retirada pero una flecha lo alcanza él trata de escapar lo rodean lo hieren siente que la vida lo abandona no puedo morir sin llegar a mi destino aquí no grita en eso despierta recuerda reconfortado que está en una playa en Chile sus criados le preguntan si está todo bien Magallanes se da cuenta que todo fue un sueño uno muy extraño luego le informan que la caravana con decenas de llamas y los hombres que lo acompañarán están listos para partir es la hora Magallanes mira hacia afuera y ve que las dos carabelas están en construcción se demorarán meses espera que su viaje dure el tiempo necesario para regresar y partir con las nuevas embarcaciones Magallanes no lo sabe aunque lo ha presentido en esta realidad alternativa él ha escapado de la muerte aunque él está confiado con que todo irá bien hace jurar a los capitanes que terminen su viaje si no tienen noticias de él es el mandato del rey ahora él se dirige a lo desconocido pero en una misión de dios y no ha podido negarse parten con él antonio pigafeta pedro de valderrama el capellán león despeta un escribano marco de bayas un barbero junto a siete criados de Magallanes entre los que se encuentra enrique malaca además lo van a acompañar dos lombarderos que son los artilleros filiberto y guillermo no lleva más gente pues es grande su confianza que con las armas de fuego y las promesas de abopanti no correrá riesgos además no quiere dejar indefensas a las embarcaciones que deja en la playa construyen una pequeña carroza para llevar uno de los cañones e intentaron que las llamas lo rastren pero no es posible y será jalada por los llanacuna adicionalmente lo acompañan un centenar del ejército del inca como aguapanti y gente del cusco a la cabeza y así empiezan este recorrido la noche previa juan kawuki había partido en secreto con un grupo armado en el cusco el inca ha convocado a su gran consejo el tabutinsuyo kamachic donde los suyuyuk participan cada uno representando a cada uno de los cuatro suyos también estaban huascar niñan kuyuchi el general kis kis huijak umu el sumo sacerdote la dualidad del poder y brazo derecho del inca luego acuerdan reunir a cada nación que por aquellos días estaban en la capital basado en la olea andina siempre hay una autoridad doble por cada pueblo andino del tabutinsuyo una se quedaba en su provincia o etnia y la otra era destacada el cusco cada curaca tiene su paridad previa a la reunión como en toda ceremonia andina se agasaja a todos los representantes con fiesta bebida y comida todo dispuesto en la gran plaza del cusco el sistema andino de reciprocidad obliga al inca a agasajar a todos los invitados antes de pedirles un favor u orden sólo los pueblos que opusieron resistencia al dominio inca fueron despojados de sus curacas nativos y reemplazados por fieles o familiares orejones del inca y con estos pueblos no es necesario tales muestras de generosidad las órdenes son directas no así con los demás que son aliados en estos días de fiesta ni en kuyuchi estaba preocupado como era esperarse él regresó junto a su padre desde el norte y ha estado pensando sobre esta amenaza y qué hacer con ellos en el camino al cusco los enviados de yaska desde jamaipata le avisaron de la posible presencia de estos extraños también en la tierra de los chiriguanos es así que se enteraron de cómo el veterano general inca veía esta situación con ello va tornándose un panorama poco propicio cuando ni en kuyuchi estaba en estas meditaciones huáscar llega a buscarlo y pide hablar con él la reunión de los hijos del inca es celebrada en privado con chicha y almuerzos y su conversación se centra en un tema que preocupaba ya desde esos años a huáscar era sobre lo insostenible de los privilegios de las panacas al servicio de las momias de los incas difuntos quienes eran adoradas y tratadas como vivos hay que saber que los incas muertos mantenían con sus momias y a través de divinos participación en la política y conflictos de intereses en la ciudad así como tenían tierras sirvientes y hasta actuaban de embajadores huáscar había llegado a la conclusión de que esto tenía que terminar pero su padre se había negado a esta idea a pesar que muchos recursos consumían en impuestos llegados de todo el tawantinsuyo y que habían muchas tierras del cusco dedicadas a servir a estos incas muertos ni en kuyuchi escucha el punto de vista de huáscar y empieza a entender la necesidad de un ejército permanente sobre todo con esta amenaza se ha vuelto una urgencia y necesitará el apoyo de muchos pueblos y para contentar a estos pueblos va a necesitar mucho más recursos para aplicar la reciprocidad y entablar relaciones mucho más fuertes mientras aquí las momias están desperdiciando muchos y costosos bienes por fin niña en kuyuchi entiende a huáscar y este último se siente aliviado de que su hermano empieza a comprenderlo ahora sólo es cuestión que su padre llega a pensar lo mismo muchas intrigas conspiraciones y traiciones suceden en el cusco las panacas luchan por el poder y dominio y no sólo entre ellas la presencia de los cañares que también ha aumentado su influencia hacen temblar las estructuras de poder pero en la mente de huáscar nace una idea que esta reciente amenaza de los barbudos puede ser la excusa perfecta para forzar un cambio a su favor desde el inicio de la fiesta y celebraciones que van a durar un par de días los curajas ve con agrado todos los regalos que les son ofrecidos objetos y comidas exóticas de todo el vasto territorio hondino concentrados en la cancha principal del cusco pero ellos miran algo extrañados un objeto armado en el medio de la cancha un monumento de barro enorme recientemente terminado esta construcción de barro tenía el símbolo del estandarte del inca y un dibujo de la chacana del cielo las masquetas de barro son usadas para las grandes obras de infraestructura y señalan nuevos territorios los curacas creyendo que esto era para una nueva obra de ingeniería que estaría planificando el inca pensaron que esta gran reunión era para pedir ayuda y mano de obra pero al acercarse y verlo mejor quedaron desconcertados y no entendía que trataban de representar en realidad era un molde del mundo conocido dibujos de animales extraños ejércitos y los navíos de magallanes en el sur de chile cosa que los curacas no entendían pero esperaban que sean reveladas pronto los rumores de los extranjeros en el sur se han expandido por casi todo el tahuantinsuyo y hablan de la llegada de viracocha algunos aún pensaban que eran dioses o algo así pasaron unos días de celebración cuando llegan los mensajeros chasquis desde el sur con la noticia de las armas de fuego de los hispanos con el mensaje de que el inca no deje el cusco y así le informan a huayna capa que fernando y magallanes y un grupo de hispanos están camino hacia el cusco era un cambio de los planes pero el inca puso todo su confianza en la sabiduría de wankauki y acepta los cambios pide más información al mensajero ya que el quipu sólo hablaba de las sillapas y el poder del trueno que tienen los foráneos quizás la cosa es peor de lo que imaginé pensaba el inca si no son dioses cómo es que controlan el trueno en la mañana siguiente al salir el inti el sol el inca inicia la ceremonia y se dirige a los curacas y jefes haciendo una plegaria y bajo los pisos de los apus explica que el molde de barro que tienen ante ellos es el mundo que existe según los extraños que han llegado les informa que todos los pueblos aquí reunidos estamos en esta área señalándola debajo de la chacana los curacas ven asombrados los pequeños que son en comparación al supuesto mundo luego entraron en escena artistas que habían preparado cuentos especiales para esta ocasión inspirados en las vagas historias del mundo que les llegó por los relatos de pigafeta los cantares se refirieron a los romanos a egipto a la india el reino de sipango entre otros y así pasaron un día donde los artistas narraron estas historias mezclándolos con fantasía e inventos todo entendido desde el punto de vista andino llamando inca al emperador romano y cosas por el estilo incluso se dio a entender que roma imperial aún existía y que montaban monstruosas bestias como venados enormes y seres con trompas pero había algo intencional en estas canciones trataban de generar miedo y desconfianza ante estos pueblos desconocidos sobre todo ante carlos señor de los barbudos mientras estas historias se narraban ante la maqueta del mundo los curacas empezaron a sentirse indefensos e insignificantes cómo podrían defenderse ante un ataque de estos países que desean aquí alguno de ellos comentó quieren que seamos sus siervos así lo han pedido pero el inca se negó a ya aplacó su ambición y ahora trabajan para nosotros intervino huáscar en el medio de la reunión era un gran teatro preparado para agigantar la figura del inca como defensor ante tal amenaza y engrandecer su poder mucho de la eficacia de esta actuación se debe a las collas y a las poderosas mujeres cuqueñas que entre reunión y reunión entre fiesta y fiesta iban comentando y difundiendo la idea de un peligro y desconfianza incluso en cada sacrificio requerido para tomar decisiones porque el mundo andino funciona así presionaban a los sacerdotes para dar funestos presagios o exagerarlos al día siguiente ya en el último día de las celebraciones y con los primeros rayos de sol entra en escena el anciano manteño huancavilca y éste toma la palabra ante los ya muy preocupados curacas era el anciano que había llegado con la comitiva desde el norte se presentó como siervo de lligua tojali señor de la confederación manteña y contó que era fiel a tupac yupanqui cuya momia estaba presente en la reunión con decenas de sirvientes y su panaca completa al igual que otras momias incas como vigilando tal evento luego el anciano contó que este muy joven acompañó al inca en su travesía a islas lejanas lo que sorprendió a algunos relató un resumen de los días de viaje y haciendo un paréntesis prosiguió con noticias actuales y habló de los extraños cuentos de gente barbuda que los mercaderes de su pueblo escucharon durante los últimos años en sus viajes a las tierras del norte más allá de los dominios del hijo del sol hay pueblos con ciudades de piedra y grandes señores ricos poderosos y quienes gustosamente aceptan nuestros productos entre aquella gente año a año contaban sobre montañas en el mar que se mueven o casas flotantes hablan de barbudos y que las noticias que llegan eran inquietantes así cada vez se les veía más que eran amantes del oro y lo tomaban por la fuerza si no se los daban y que llegaban a sus tierras para no irse pero todo era cuentos cuentos de gente ociosa pero sucedió hace unas lunas cuando nuestra gran señora esposa del inca de la noble familia manteña escuchó al soberano hablar con sus generales sobre la gran noticia de que estos extraños ya existían y que un grupo había llegado a las regiones frías del sur nuestra mujer es rápida en su razonar y avisa al inca sobre las noticias que tenemos del norte y los temores al saber que son reales nuestros mercaderes intrépidos conocen mucho más sobre ellos esta información era una herramienta importante para negociar la paz con el soberano del cusco porque los manteños huancabilcas esperaban la venganza del cusco días atrás se rebelaron matando a los enviados del inca y es con la entrega de más mujeres como esposas trataban de conciliar la paz pues habían visto al poderoso ejército incaico que había doblegado a otros pueblos rebeldes la intervención de la mujer ayudó a que esta información que tenían los mercaderes llegar a interesar a huayna capa y a rumiñahui especialmente de ahí es que surgió esta nueva alianza y el acuerdo para enviarlos con una flota al sur para ver las naves europeas al terminar su relato el anciano se prestó a retirar pero el efecto sobre varios jefes curacas al escuchar que estos extraños también estaban en el norte los puso muy nerviosos pensando que estaban por todos lados estas naciones están llegando cada vez más cerca de nuestras tierras ya no son sólo cosas lejanas que hacer si estos barbudos ya han pedido que nos sometamos ellos estuvieron asimilando por años el dominio de los incas y estos extraños que querrán ahora oro hay que darles oro y que se vayan necesitamos negociar con ellos unos decían otros pensaban estos se podrían aliar con los enemigos necesitamos defendernos quizás todos juntos podramos hacer frente a esta amenaza mientras la histeria se apoderaba de muchos mandaron hacer más sacrificios para consultar el futuro estaban en eso cuando un segundo chasqui llega desde el sur trayendo una de las primeras hachas de hierro los diaguitas lo habían conseguido huayna capa se entusiasma con esta noticia levanta una hacha y corta un madero frente a los invitados y se lo muestra a cada representante el poder del inca quedó evidente como la única alternativa viable el hijo del sol era el único capaz de juntar a todos los pueblos y organizar un gigantesco ejército y hacer frente ante un eventual ataque esa fue una idea general basada en la experiencia y asca que había defendido a los pueblos de las invasiones chiriguanas y así con esta reflexión terminó el grandioso encuentro al finalizar las fiestas varios chasquis salieron con dirección a los cuatro suyos con la indicación de que cada yacta o centro administrativo convocaran a los jefes y celebrarán reuniones agasajando los comunicándoles lo visto y acordado en estos días y así se hizo 1521 este ha sido un año importante en los andes porque empezó a formarse algo más valioso que los grandes ejércitos armas o tecnología algo que en la historia real no tuvo tiempo de florecer la semilla de unidad y de identidad que unirá a los pueblos del ande ante el vasto mundo un mundo que recién empezará a tener noticias de la existencia del tabú en tinsuyo continuará bueno espero que les haya gustado este capítulo ha sido más largo pero era necesario para mostrar cómo funcionaba el tabú en tinsuyo y contar algunas cosas de cómo reaccionan las autoridades de los andes ante estas noticias bueno solo les pido que apoyen compartiendo el vídeo dando su like y que ayuden a esta historia llegue a más personas compartiendo sobre todo el primer capítulo hay una lista también que es creado que pueden compartir la lista entera de los capítulos la séptima parte este proceso bueno muchas gracias por su atención entren a facebook suscríbase al grupo y gracias